hola a todos soy fc potter tenemos hoy la apertura en cuarentena de la nueva caja que se retrasó que salía el 2 de abril se retrasó al 16 nos ha llegado ahora porque correos ya sabéis cuarentena lo que tiene de secret slayers vale que sale en esta caja salen cartas en español en inglés no sé por qué si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios esta carta es en inglés porque la caja es en inglés y se llama el dorado adelantado se llama así no es un error de imprenda vale lo hemos mirado en wikio y si creo que en todos los idiomas lo han llamado el dorado adelantado no sabemos por qué tenemos aquí para enseñaros la segunda y la tercera carta más cara de la colección que hemos abierto otra casa pero la primera no ha salido a ver si salen está está a día de igual de cuentos 30 años más o menos casi 40 y la otra nos ocho días segunda y tercera a día de hoy vale el día de que se supere el vídeo dentro de cinco meses no me digáis que vale tanto porque puede que valga menos o más quién sabe y que es bien esta caja al amantor de plantas que se llama rico creo y luego vienen los centricos que es el arquetipo zumbi vale ahora lo que está tocando todo el dicho adamantian que son los dos arquetipos de los tornos online dado que como no se pueden jugar torneos en físico por la cuarentena no toca otra cosa tenemos aquí 24 sobres si no me equivoco de cinco cartas por sobre una secreta y cuatro supers vale son 60 cartas de la colección 20 secretas 40 super son 60 cartas en total de la colección así que bueno vamos a hacer como siempre y una cosa que se había comentado es que si os fijáis en la parte de abajo de las cartas así no se va a ver porque voy a ampliar voy a ampliar aquí también también sí así así o en cambio ya no pone kazuki takahashi que era el autor de judío sino que pone su eisha tv que es la televisión que lo emite es que han comprado los derechos en 2020 han comprado los derechos de 1926 está kazuki takahashi y ahora pone las cartas también pone esto sí, las cartas también lo han modificado a ver abajo del todo ostia que gordo el... que grande no veis 2020 estudio dice eh... de tokio konami el que ha comprado los derechos antes ponía kazuki takahashi pues ahora ha hecho rico el kazuki bueno más que nada porque yo sigue siendo el número uno de ventas en japón el otro día mire una estadística y es el número uno de ventas en japón de julio bueno vamos a empezar a abrir los sobres ponemos cámara rápida y volvemos enseguida vamos a empezar a abrir los sobres ponemos la misma bueno pues aquí estamos de vuelta poniéndolo centradito cuatro super una secreta lo refiere blossom que estaba en champion pack en super juicio solemne en ultra sí pirámide de maravillas en rara estaba y la secreta rica glamour y luz super cara en su época zombies promo después aparecen varios tenemos el hombre de arena sandman rose lover sí sí ya me ha asustado ya empezamos rica glamour rica flurries adamantiraptor esto es lo que decíamos adamanticipator el guardián el fertilizante milagroso enseñado antes en inglés a mí me ha salido doki doki titanial también antigua me gusta mucho rica no sé qué el zorro de nueve colas de nueve colas este es cubimón mira la cara son muy parecidas menuda mierda me ha dejado elegir la caja oye alegrate que no se ha salido pejas mierda no no por ahora la segunda máscara de la colección elixir de guay de stein y daniel de las maravillas antiraptor sandman bondad de rica fe y que están saliendo más plantas que a mí creo fertilizantes y bastante rica unizón el dirigido de scarlet rica su mamá de rica clima de rica de rica shit que no es lo mismo que mierda hombre tráctica hasta ahora no tenía rapines en el en la estructura que salió de brindos veces seguidas prácticamente y no tengo blossom block dragon que se juega adamantiraptor cristal y la secreta de rica queen la trampa con el enterro de adamantin adamantin el blanco de guacquimeiru chivini y este es el sincro de adamantiraptor si? no sé si es genérico galaxy ciclón, unizombie, rose love, adamantiraptor y esa si que ya salió repetida ya rica ha salido ya no? si se repite en secretes a mi se me han repetido unas cuantas no hombre a ver las 24 secretas 20 no creo que salgan todas una década otra rica, mira que fertilizante, curse esas salen pocas, no ha salido una sola si, la verdad que si continua tu no puedes declarar ataques excepto con monstruos zombie solo puedes usar cada efecto de estos una vez por turno puedes pagar 800 puntos de vida y añade un eldrick o un golden land spell trap a tu mano si esta carta es enviada de la zona de cartas mágica del campo del cementerio envías un eldrick o un golden land spell trap de tu deck al cementerio listo adamantiraptor sincro y la secreta guardia super antigua también borderline como amador Rivas rock monument, subatractic, perfecto, no tengo ninguna polinosis polinosis también super antigua y otra adamantiraptor, el analyzer con Akimiro Verlord, Juicio ricafeiri el nextit que no había salido otro rica shit ricafeiri kiwi mon rock rock walter, adamantiraptor y el synchro, este no me ha salido de mi el synchro no te ha salido? no, el adamantian el synchro polinosis, la tercera tráctica me vendría perfecto kakimiro no sé yo tres lo que te hago no me sale guardian no, el drixi el drixi este es el que ha salido ya australomin kiwi mon si ya veo kimilu guardian adamantiraptor cian de adamanticipator y el buscador el más caro es el rey el drixi que en sí es short no sé, sale una cada x cajas cada 80 cajas no sé, pero muy pocas adamantimantor relief juicio juicio solemne que ya salía dos o tres también adamantiraptor celestial princess cherry blossom kakimeiru wall y rikashid que se ha ido ya una o dos ¿no? dos o otro dos quizás polinosis illbluth me podría salir la marinha si me podría salir esta creo que ha salido también me podría salir la tercera trap trick que viene muy bien galaxy ciclón unizombie otro juicio se ha salido también guardian of the golden lance eric cafeiri espera que ya os voy a coger con la mano porque quedan pocas si lo veis ¿no? rock embodiment así ahí perfecto racing adamantiraptor synx y otra vez el seeker ¿no se juegan? ahora que me cae así rica doki doki quedará dos secretas celestial con el centro de golden lance creo que da un sobre titanial adamantiraptor rica de borderline rica glamour que también ha salido la tercera esta esta que te salió a ti no me ha salido a mi no no te ha salido claro no te ha salido el segundo carro y la primera nunca saldrá no nos ha salido es sorbina así que esperanzas pocas claro por eso vale lo que vale la caja si te sale lo que vale la caja toma estas son las tuyas no estas son las tuyas voy a poner aquí la caja para terminar y extraer el video esto ha sido todo opa hay demasiado demasiado amplitud bueno dedo up like convertirlo por las redes sociales comentar lo que queráis y nos vemos en el próximo video muchas gracias por verlo y hasta pronto hasta pronto